Exclusivo el cuartetero en vivo Así que hace un año lo decidimos Vamos a casarnos y vivir unidos Y tú no comprando la cosa de a poco Juntos compartimos un sueño divino El otro día al fin llegó Puntas grisas llenas para los dos No está muy hermoso tu vestido blanco Y yo con mi traje resina alquilado Exclusivo el cuartetero en vivo Se aceptó por esposa a mi gran amor Enfrente a todos mi grito soy yo No, con ella no me caso, no Porque ella me dio a mí y me traicionó En la puerta de Río Tercero No, con ella no me caso, no No, con ella no me caso, no Y casualmente hace justo un día Hace un par de horas padre la verdad Cásate con él, cásate con él Aunque sea mi hermano no lo perdonaré Cásate con él, cásate con él Aunque sea mi hermano no lo perdonaré No, con ella no me caso, no Exclusivo el cuartetero en vivo Yo acabo de llorar que no vale la pena Yo no vuelvo atrás aunque hagas una escena Ya que está vestida para casarte Cásate con él, que ha sido tu amante Oye por vergüenza, ese cobarde Mándale buscar, mate es que sea tarde Que se ponga el traje que me alquilaste Porque los dos tenemos el mismo talle Exclusivo el cuartetero en vivo Exclusivo el cuartetero en vivo Cásate con él, cásate con él Aunque sea mi hermano no lo perdonaré Cásate con él, cásate con él Aunque sea mi hermano no lo perdonaré ¡Cásate con él, cásate con él, cásate con él, cásate con él Exclusivo el cuartetero en vivo Aunque sea mi hermano no lo perdonaré Cásate con él, cásate con él Aunque sea mi hermano no lo perdonaré Cásate con él, cásate con él Aunque sea mi hermano no lo perdonaré Cásate con él, cásate con él ¡Gracias por ver!